qué tal chicos bienvenidos un día más a mi canal y hoy aquí está nuestra compañera del vídeo y de mi viaje que hay dentro de mi mochila pues hoy lo vais a saber porque tenía muchas ganas de enseñaros todas las cosas que llevo a mis aventuras a mis viajes y depende qué viaje a veces me llevo unas cosas y me llevo otras y nada os voy a enseñar todo lo que tengo los modelos de cámaras de drones empezamos el vídeo esto no esto no iba dentro de la mochila no va en serio va vamos a empezar y os voy a enseñar realmente todo lo que hay dentro todas estas cosas me las he comprado poco a poco no me las he comprado de golpe porque al final si empiezas a sumar aquí hay muchísimo dinero en material muchas de las cosas que me preguntáis es que mochila llevas de viaje pues mira la mochila que llevo es una dodgeback donde al final parece que no pero entra todo parece que no va a entrar y entra siempre no vendría es el porqué y luego tiene mola porque tiene muchos accesorios como para dejar el portátil una de las cosas que llevo es el portátil muy importante cuando estamos haciendo fotos siempre llevo el portátil para descargar archivos y pues si algún día le pasa algo a la tarjeta o se puede perder la cámara al menos ya me lo guardado todo y lo podéis dejar aquí incluso con el cargador y todo y ya es una cosa que ocupa menos porque está en otro apartado el portátil siempre con el disco duro aquí está todo el contenido siempre llevo dos discos duros son así pequeños de dos terabytes y es uno para la copia de seguridad y el otro para todo lo que voy pasando lo pasamos a otro para no perder los archivos que al final es lo importante a mí me gusta llevarlo sinceramente depende en qué viaje hay cosas que las dejo o todas mentiras de golpe para ocupar menos pero si no siempre llevo este tipo de accesorios para dejar todas las cosas bien organizadas y que no se puedan chocar y se rayen entre sí otra de las cosas que yo utilizo mucho tiempo es esta camarita y en la que utilizo para hacer blogs ya que se puede levantar la pantalla y me miro a sí mismo y la verdad que me va de maravilla cuál es esta es la 4 ya lo que pasa que al final me voy guiando siempre por las personas que entienden de verdad de cámara y que verdad que entiendo pero soy un desastre y al final me dejo llevar por lo que me van diciendo pero la verdad que la sony x4 es no rx4 es esta pequeñita de blog y sólo la utilizo para cuando me grabo a mí mismo una de las cosas que más tiempo lleva escribiéndome que siempre estoy recibiendo mensajes y por fin no lo voy a enseñar porque nunca lo había dicho es una de las cosas que siempre llevo conmigo siempre 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 y la verdad que me ha dado mucho juego para sacar contenido de gran calidad y hacer cosas que al final desde bien pequeñito que llevo manejando drone y me gusta muchísimo así que aquí está mavic 2 pro pues aquí está el famoso drone en este caso yo utilizo el mavic 2 pro que es el último modelo que está al mercado graba 4k y la verdad que es una maravilla y hay bastante diferencia entre el mavic 1 y el mavic 2 yo os dejo unas imágenes para que veáis que bueno y una de las cosas fijadas que tiene el drone que le he puesto yo porque al final pues le da un poco de color si hay altas luces es este filtro pues si hay mucha luz pues con esto es lo que hace es como oscurecer bastante la imagen y luego hay otro tipo de filtro también que pues al final el tema del movimiento por si va rápido se ve diferente es así el drone siempre va equipado de dos baterías cada batería creo que dura como 20 minutos luego lo bastante y siempre por seguridad porque tardan bastante encargarse así que siempre llevo el pan de tres baterías que más y que más importante las hélices yo siempre llevo un par de recambio también dentro de la mochila por si se rompiera o si tienes algún fallo poder volar el drone porque sin hélices el drone no vuelva seguimos sacando cosas aquí yo voy a un accesorio que es todas las cosas que tengo de gopro tengo la gopro 8 también que es la que suelo utilizar bastante ahora y la que también he sacado muchísimo es la gopro 360 que muchos de vosotros me preguntáis que cómo hago las fotos así que se vea el mundo o que a veces parece un drone no es un drone sino directamente es esta cámara de aquí que es la gopro 360 max una cámara todoterreno como yo diría siempre la posibilitar para lo que necesites y para hacer deportes extremos ya que si se cae no le pasa nada y graba muy bien eso sí la cámara lenta también mola mucho bueno y hablando de gopro también llevo estas cosas de aquí un palo extendible ya que para 360 el palo se elimina automáticamente todas estas cosas las he comprado en Amazon poco a poco son como chorradas pero que a la vez da mucho juego y a diferencia de este a este es que este flota en el agua también este accesorio es uno de mis favoritos ya si hacéis surf o deportes acuáticos hoy tenéis que grabar a alguien o haciendo skate y no queréis llevar la gopro en la mano que mejor llevar esto de aquí que es como un tubo de bucear pero ponéis la gopro aquí arriba y voy a grabar pero la verdad que mola mucho y es un accesorio que también es de amazon no es original de gopro pero he sacado mucho partido y mola mucho así que la gopro por aquí esto de aquí son como dos leds que la verdad que por la noche pues si tengo que hacer algún stories o tengo que grabar acciones de noche grabarme a mí mismo lo que utilizo es esto de aquí que va de maravilla podéis cambiar la tonalidad del color más dorado o más blanco y la verdad que va muy bien y este más pequeñito que incluso para el móvil funciona de maravilla seguimos seguimos algo importante muy muy pero que muy importante que llevo siempre en mi mochila que estoy viendo aquí que es el pasaporte que a día de hoy estoy cabreado porque no se puede viajar mucho y me he quedado arrancado con los sellos esto de aquí que también es importante depende que país vayáis en las vacunas esto de aquí es para limpiar el sensor de la cámara parece que no pero si estáis haciendo fotos en arena o cambios objetivos y todas las cosas de la cámara otra chorradita de amazon que es para guardar las tarjetas tarjetas de memoria como veis tengo bastantes es esta cajita de aquí que lo puede pasar un correo por encima y no se rompería batería portátil importante pues eso que es de 20 mili que podéis cargar varios dispositivos pues alguna emergencia os habéis quedado sin batería en el último momento que quería grabar algo os saca de apures y sobre todo con el móvil el monedero en el monedero siempre por las tarjetas el dni y de dinero nada soy pobre no la verdad que todo lo que suelo pagar es con tarjeta pero sí que os recomiendo que si vais de viaje os llevéis siempre dinero en efectivo porque hay muchos sitios que se hacéis aventuras o tan sólo podéis pagar en efectivo así que siempre lleva 20 50 euros sólo por seguridad y rellenando depende de si lo va gastando o no mascarilla es algo ya esencial en la maleta la mascarilla han cambiado los tiempos y que la mascarilla no puede faltar en la mochila ya todos los airpods sobre todo para desconectar otros momentos de avión no o de viaje el cable del iphone muy importante eso sí esto de la carga rápida lo mejor invento como decía cascos pero también esto es una de las cosas que yo a veces colgando en la mochila que es para escuchar música o si estás haciendo acampado vas con los colegas escuchar música con altavoz con bluetooth siempre va bien y aquí es donde guardo todas las cosas y accesorios os he dicho que depende el destino me llevo unas cosas otras lógicamente intento no llevarme todo lo que veis aquí pero normalmente es la base de lo que suelo llevar pero por ejemplo si voy a un destino donde hay mar a mí me encanta bucear me encanta pues hacer submarinismo grabar y sacar contenido bajo el agua pero es una de las cosas que me suelo llevar para hacer fotos debajo del agua hablando debajo del agua y accesorios de gopro este es uno de los accesorios que la verdad que mola mucho y sacas una foto brutal es que es el tome que lo que hace es partir la imagen en dos y podéis hacer fotos estando debajo del agua y ver el exterior es decir podéis ver el exterior y debajo del agua a la misma vez un ejemplo por aquí todo aquí es una maravilla sirve para pasarte directamente las fotos de la cámara es decir la tarjeta de la cámara la pones aquí puedes poner el móvil y pasarte directamente el contenido que estás haciendo en la cámara al móvil es una chorradita pero a veces me la llevo que es una polaroid y la verdad que sacar fotos instantáneas molan así que lo normalmente suelo y con el reloj cuando voy a una aventura el que utiliza es este que es junto y va bastante bien al final lleva gps y siempre que te puedes perder lo necesitas saber la altitud todas estas cosas con el reloj los los objetivos que utilizo normalmente es el 50 milímetros este de aquí que la verdad que es muy barato y le he sacado muchísimo partido 50 milímetros 18 otro que utilizo bastante también es el sami yang este que también es bastante barato y es un 35 milímetros y nada la verdad que todas las fotos y todos los vídeos que hago lo suelo hacer con la a 73 que es la que está grabando y con estos dos objetivos que la verdad que van súper bien yo soy fan de objetivo fijo y luego tengo el 16 35 que también lo puedo poner en la carcasa de agua que no la tengo por aquí el que tengo es de sony que es un 16 35 28 si no me equivoco y la verdad que bastante angular que es con el que me suelo grabar nosotros 8 4 4 bueno es más barato es 4 no me digáis el porqué pero me mola mucho y nunca lo digo es que me llevo siempre una libretita con un boli y sí que es verdad que lo podría hacer en notas del teléfono pero normalmente me gusta escribir yo que sé pues hoy que tengo que hacer subir vídeo planificó y cuando ya lo he hecho me gusta tachar no me digas el porqué pero me gusta tachar las cosas cuando ya las he terminado soy de la vieja escuela depende el viaje pues hay que dosificar un poco el peso porque si no parecería jorobado y aún así algunos viajes llegó a casa con dolor de espalda pero lo que hay importante que llevo la mochila también debe ser ahora este grande pero suelo llevar por lo típico no la pasta de dientes para afeitarme si me tengo que afeitar la cena de pelo una crema para la cara para acetamón portase importante depende de qué aventura gel para las manos colonia para oler bien siempre siempre por seguridad va bien y nada esto sería el necesito chaqueta chaqueta impermeable esta es una chaqueta que suelo utilizar en todas mis pues siempre me la llevo para todos los destinos ya sea tropical ya sea con frío es un impermeable no ocupa mucho como podéis ver se puede hacer muy pequeño y os voy a enseñar la cámara como os estaba comentando os enseño la cámara que utilizo que es esta de aquí es una sony a 73 con el micrófono roder la cámara muy todoterreno que me la llevo a todos lados que aguanta todo importante el micro porque antes no utilizaba y la verdad que para los vídeos se escucha muchísimo mejor y el sonido es espectacular no es un micro muy caro es el micro más sencillito de roder pero va genial y nada la cámara ahora enseñaré pero tiene una funda negra y poco más y esta mi camarita mi pequeña mi pequeño juguete que siempre va conmigo muy importante como podéis ver todo esto aunque parezca mentira entra dentro de la mochila eso sí mejor no pesarla porque eso como os he comentado antes todo este material no me lo he comprado de golpe y casi todo el dinero que ha ido ahorrando lo he podido invertir pues en todo todas estas cosas que veis aquí pero para las personas que queráis empezar no necesitáis a veces cosas tan caras o materiales tan buenos muchísimo más económico que podéis empezar y podéis sacar un contenido brutal si tenéis cualquier duda sobre el material sobre algún consejo dejarme en comentarios cuál es vuestra pregunta y os contestaré todos los comentarios pues hasta aquí el vídeo de hoy yo en mi mochila y espero que os haya gustado el vídeo una semana más un vídeo más os dejo por aquí mis redes sociales seguirme en instagram daniel y yescas para también poder seguir un poco más mis aventuras más de cerca suscribiros en el canal tenemos que ir creciendo así que ir suscribiéndose porque esto tiene que ir creciendo porque se vienen muy buenos vídeos y se vienen muy buenas aventuras a pesar de toda la situación y de cómo está todo hay que reinventarse hay que seguir adelante y nada espero que me vayan conociendo un poquito más y hasta la próxima un abrazo chavales esta cosa no la tenía dentro de mis planes ni dentro de mi mochila pero creo que me la va a llevar para mis próximas aventuras a la mochila